Al fin, como siempre, cada veneno y cada momento llega la nueva serie de Super Thins. Los nuevos Super Thins. Y gracias a Magic Box, Super Thins, que gracias a esta colaboración pagada, tenemos la nueva serie de Super Thins Guardians of Cazoo. Uuuuh, los Super Thins Guardians of Cazoo ya están aquí. Han enviado estas cositas, pues, las cajitas de 50... ¿Era 50 sobres? Sí, 4 cajitas de 50 sobres, los... Nunca me acuerdo. Los Kazoom Jet.